Fíjate 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 Aún mi boca sabe a ti Y pienso que Nadie va a quererte así Mi cuerpo intenta consolarse con tu almohada Pero estoy sola para compartir mi ser Respondré Cómo puedes saber Vivir sin mí A la deriva Cuántas noches de amor Lejos de aquí Necesitas Cómo puedes saber Si volveré A hacer la misma Cuando vas a cantar Te envíe el amor De tu vida Fíjate Nada más irte de aquí Yo me juré No acordarme más de ti Y cuando quiero en otros brazos superarte Vuelve a mi mente El aroma de tu piel Respondré Cómo puedes saber Vivir sin mí A la deriva Cuántas noches de amor Lejos de aquí Necesitas Cómo puedes saber Y volveré A hacer la misma Cuando vas a cantar Que es el amor De tu vida Cómo puedes saber Vivir sin mí A la deriva Cuántas noches de amor Lejos de aquí Necesitas Cómo puedes saber Vivir sin mí A hacer la misma Cuando vas a cantar Que es el amor De tu vida Cómo puedes saber Vivir sin mí A la deriva Cuántas noches de amor Lejos de aquí Necesitas Cómo puedes saber Si volveré A hacer la misma Cuando vas a cantar Que es el amor Cuántas noches de amor Cuántas noches de amor Cuántas noches de amor